Hola a todos, ¿qué tal? Yo, muy bien. El vídeo de hoy trata sobre vocabulario de material escolar. Material escolar. Colegio también puede ser así. Puede ser material escolar. Empezamos. Tenemos boli, boli, lápiz o lápiz, por ejemplo, lápices de colores. ¿Por qué? Porque sería lápiz, color, todos los colores, lápices de colores, rotulador, goma de borrar, cinta adhesiva, cinta adhesiva, ordenador, la pantalla y el teclado. O un laptop. Pizarra. Pones y escribes. Pizarra. Cuaderno. Sería como libro, pero con un muelle. Cuaderno. Ya hemos dicho libro. Y carpeta. Cojo la carpeta y la cierro. Gracias. Adiós.